de la ciudad de México. Muy buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas en todo el país. Esta es una nueva edición de Mesa de Análisis que se transmite por UCSG Televisión en señal abierta y en señal de televisión pagada. En el programa de hoy analizaremos el desarrollo del sector bancario y cómo está contribuyendo con el avance del comercio y la economía de los ecuatorianos. Y así damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de ASO Banca. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Un gusto para mí estar con usted en este espacio y con su teleaudiencia. Muy gentil, doctor. Las molestias lógicas de una entrevista hecha a distancia, pero las vamos a ir solventando. Esperemos que la técnica nos acompañe. Existe una especie de movimiento a todo nivel que habla de la inclusión financiera. ¿En qué consiste la inclusión financiera? Doctor Franco, mire, sobre inclusión financiera se habla bastante en diversos foros. Para ponerlo en palabras sencillas, la inclusión financiera es aquella actividad o aquellos esfuerzos que regularmente realizan los sistemas financieros, pero adicionalmente la política pública para lograr que estén disponibles para la población servicios y productos financieros, pero además que estas personas que tienen a disposición estos productos y servicios financieros puedan acceder a ellos y utilizarlos eficazmente. Y dentro de los productos y servicios financieros, lo más usual, lo más común, son lo que le denomina el Global Findex, las cuentas financieras y los créditos como productos financieros. Y los servicios regularmente están caracterizados como aquellos medios de pago o instrumentos que permiten la transferencia de recursos. Interesante lo que usted nos explica. Estamos viendo entonces de que el Ecuador está tratando de incluir en los temas de vintage a toda la población. Pero aquí nos topamos con varios problemas que los hemos podido ir auscultando. Primero, y el más común, la gente que supera los 45 años, que no nació en un ambiente digital, que no son nativos digitales, que en algunos casos han podido acceder medianamente al uso de un celular, dentro de eso las redes sociales. Luego, las personas de un poquito más de edad, que ya definitivamente su único mundo es hasta el WhatsApp. ¿Cómo vamos a lograr que estas personas entiendan toda esa gama de servicios, ese universo de servicios que puede dar la banca en el uso de las vintage? Doctor Franco, importante pregunta la que usted menciona, porque pone sobre la mesa un debate importante. ¿Cómo logramos que aquellas personas que no se las conoce coloquialmente como nativos digitales pueden incluirse en el sistema financiero? Miren, a inicios de este año, la Asociación de Bancos hizo un estudio que lo denominamos el Estado de la Banca Digital en el Ecuador. Y este estudio nos arrojó información bien interesante. El primer dato es que si comparamos con cifras cerradas al 2021 contra cifras cerradas del 2019, es decir, prepandemia y pospandemia, las transacciones digitales habían crecido en más del 100%. Es decir, hasta antes de la pandemia del mundo de transacciones bancarias, las digitales ocupaban un espacio del 20%, 21% para ser un poco más exactos, y posteriormente a la pandemia, es decir, el 2021, cerrado el 2021, estas se habían duplicado y hoy mismo ya las transacciones bancarias en un 40% se realizan a través de canales digitales. Este es un dato importante. Y un segundo dato importante a través de esto es que aquellos canales de transferencias y transacciones digitales a través del uso del móvil o de una computadora en Latinoamérica en general, esto es un estudio de Felaban, muestra que crecieron en un promedio de entre el 40 y 45%. En el Ecuador crecieron en un monto del 160%. Es decir, para el caso ecuatoriano, doctor, el esfuerzo de mayor inclusión financiera vía la adopción de canales digitales está dado fundamentalmente por la banca privada antes que por otros actores del sector financiero, sean estas cooperativas, sean estas fintech, sean botones de pago. El esfuerzo fundamental para incluir a todas las personas al sistema financiero está dado por la banca. Es interesante lo que usted nos dice, lo que ha crecido el uso de los sistemas digitales, básicamente las transferencias. Asumo que gran parte de ese incremento de uso está en las transferencias directas de cuenta a cuenta, de banco a banco, pero hay otros servicios que se están ofertando, por ejemplo, en estos momentos. Un banco ofrece, no vamos a decir cuál, un banco ofrece la inclusión en pólizas de ahorros, de pólizas a plazo fijo, a través de la web. Pero ahí nos topamos con personas que aunque tengan un cierto nivel cultural, un cierto nivel financiero, social, que se resisten a realizar la transacción de póliza vía web. ¿Por qué? Por la desconfianza que les han creado las noticias que han habido a lo largo de los últimos dos o tres años, que se han filtrado y que algunas veces han aparecido, de que existen hackeos o que existe alguna manera por la cual esos dineros no han llegado a los bancos. Y los bancos, a su vez, no han tenido la prolijidad de responder rápido, sino que se han apanalancado en el trámite de la superintendencia de bancos y en muchos casos no han llegado a tener los resultados favorables para el reclamante. ¿Qué podemos hacer por ese lado? Doctor, mire, sí, efectivamente hay una apertura completa hoy de servicios financieros a través de medios digitales. El tema que usted señala, la apertura de créditos o de inversiones vía canales digitales, hoy es una realidad en el sistema financiero ecuatoriano. Estoy seguro que usted en su teléfono no debe tener solo una, sino quizá dos o tres aplicaciones de instituciones financieras que le permiten hacer diversas transacciones. Y efectivamente esto lo ha hecho la banca privada con el objeto de generar mayor acceso y mayor usabilidad de los servicios financieros para sus clientes. Pero dentro de esto, dentro de este gran mundo de oferta de servicios financieros a través de canales digitales, existen algunos análisis un poco más finos. Pensamos con regularidad que las personas que más utilizan estos canales digitales son aquellos que, como dije hace un momento, se los conoce como nativos digitales, es decir, personas menores a 25 años, 24 años. El estudio que nosotros hemos hecho, las personas de más de 25 años hasta los 65 años, efectivamente son las que más utilizan este tipo de canales digitales. Y dentro de este segmento de la población, las mujeres son aquellas que más uso le dan a estos canales por estos medios. Pero lo que usted menciona dentro de su pregunta es importante abordarlo y aclarar. En el sistema financiero bancario, no solamente existe un proceso de gestión de los reclamos que pudieran surgir por cualquier tipo de servicio financiero a través de la superintendencia de bancos. En el caso de los bancos, por normativa, cuentan con un área muy estructurada y muy específica y además regulada y reglamentada de atención al cliente. Cuando usted va a un banco y presenta un reclamo, el banco no le puede decir a usted, ¿sabe qué? Tomó su reclamo y venga en cualquier momento a conocer de él. No, existen unos plazos determinados en los cuales debe contestarle fundamentada y motivadamente. Pero si usted no está de acuerdo con la respuesta que le da el banco, puede acudir en paralelo o luego de este reclamo al defensor del cliente, que es un funcionario independiente que está dentro de la institución bancaria con la única finalidad de gestionar los reclamos o las inquietudes de los clientes bancarios. Y luego de esto usted tiene una siguiente instancia, que es la superintendencia de bancos, que con el resultado del área de atención al cliente, con el resultado del defensor del cliente, vuelve a conocer el reclamo y toma una decisión. De los análisis que nosotros hemos hecho, del mundo de transacciones, de los millones de transacciones que se hacen en el sistema financiero, menos del 1%, menos del 1%, doctor, llegan a una instancia de reclamo. ¿Y qué es lo que suele pasar en estos procesos del reclamo? Pues la institución financiera recibe todo el criterio del cliente, los analiza, los conoce y los solventa. ¿Qué quiere decir que los solventa? Le responde diciéndole en gran cantidad de veces al cliente, usted tiene razón, y en una otra cantidad de casos le dice, señor, usted no tiene razón, por X, Y o Z razón. Pero en cualquier caso, continúan abiertas las posibilidades para seguir dialogando sobre el reclamo del cliente. Pero como le digo, en el caso ecuatoriano, el índice de reclamos por cualquier canal transaccional, en realidad es muy pequeñito frente al mundo de transacciones diarias que se hacen. Eso es fundamental. Vamos a hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad, y volvemos en contados minutos. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad junto al doctor Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de AsoBanca. Doctor, en un almuerzo familiar hace unos días, el esposo de mi hija afrontó el tema financiero y la necesidad de educar a los niños en asuntos de dinero, en asuntos de uso de sistemas financieros, de sistemas de ahorro, de cómo funciona el tema monetario, el tema económico, dentro de una familia, en la sociedad, y la necesidad de que esos niños aprendan desde el principio, desde que son pequeños, de que el dinero y el uso del dinero no es un tabú, sino que es una necesidad dentro de una sociedad civilizada. ¿Ustedes acogerían ese criterio y de alguna manera tratarían de hacer que la sociedad, desde sus primeros momentos, aprenda sobre el uso del dinero y el uso financiero? No solo que lo acogemos con agrado el comentario, doctor Franco, déjeme contarle que la banca ecuatoriana, la banca privada ecuatoriana, desde hace 15 años lleva adelante programas sostenidos de lo que se conoce como educación financiera. Esto, tanto por normativa de la superintendencia de bancos, cuanto por iniciativa de los propias instituciones, obliga a las entidades a gestionar procesos de educación financiera por rangos etarios, es decir, para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, con contenido específico que le permitan entender el funcionamiento, no solo del sistema financiero, sino de la administración de los recursos. Y el elemento de la educación financiera, doctor Franco, es fundamental para el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué? Porque a través de la educación financiera podemos aprender bases fundamentales de cómo funciona el presupuesto familiar, cómo funciona un emprendimiento desde el punto de vista financiero, cómo gestionar los ingresos y los gastos de ese pequeño, mediano o gran negocio, cómo generar ahorro, cómo adquirir su primera vivienda. Algunos países en la región tienen ya implementadas lo que se conoce como una política nacional de inclusión financiera, dentro de los cuales parte o eje fundamental es la educación financiera. En el Ecuador, precisamente durante todo el año pasado, hemos construido conjuntamente con el sector público, la Junta de Política y Regulación Financiera, el Estado, el Estado, el Ejecutivo, se está, se ha construido ya las bases de una política nacional de educación financiera y esperemos que este año ya esta política sea puesta en marcha estructuralmente desde parte del Estado, independientemente de que, como le digo, ya la banca desde hace 15 años ha venido desarrollando estos programas y estos esquemas de educación financiera. Yo estoy seguro, doctor, que usted seguramente ha tomado su estado de cuenta de una tarjeta de crédito, de su cuenta corriente y en el reverso debe haber visto una serie de información tales como, por ejemplo, qué sucede si es que paga el mínimo de la tarjeta de crédito, qué pasa si es que paga un monto mayor, cuánto tiempo, qué implica la mora, qué implica la tasa de interés. Todo ese tipo de información está en todos los productos financieros hoy por hoy, doctor. Sí, definitivamente. Ahí está toda la información. El problema está en que la gente hasta ahora se ha acostumbrado a no leerla y ese es un problema muy grave que, concepto yo, es un problema propio de falta de educación financiera. Pero la buena noticia que usted nos está dando es de que ya se ha emprendido hace algún tiempo en estos procesos. Esperemos de que se incluyan dentro de los procesos escolares para que el estudiante lo sepa al terminar su sexto grado, al terminar su sexto año o al estudiar en la universidad. Continuando con nuestra entrevista, doctor. Perdóneme que le interrumpa, doctor, en esta parte. Perdóneme que le interrumpa solamente porque usted toca un tema fundamental. Efectivamente, los países en donde ha sido más exitoso los programas de educación financiera ha sido cuando el Estado ha incluido los contenidos de estos elementos dentro de la educación formal. Así que usted ha puesto efectivamente el dedo en el punto específico de hacia dónde debe ir la política de educación financiera. Sería una buena política de los bancos de que traten de impulsar aquello. No solo de los bancos, todo el sistema financiero. Hablando del sistema financiero, hablamos de bancos. Pero hace algún rato en la parte de la entrevista anterior, usted habló de que existen otras instituciones de orden financiero. Hablamos de cooperativas financieras, etcétera, etcétera. ¿En qué consisten? ¿Qué son estas agrupaciones? ¿Qué son estas instituciones? ¿En qué se diferencian de los bancos? ¿Y qué seguridad podemos encontrar en ellas? Bueno, a ver, si usted me pregunta en términos generales cuál es la diferencia entre una cooperativa o una mutualista o cualquier otra entidad de intermediación financiera, yo le diría, doctor, que en el caso ecuatoriano, básicamente ninguna, desde el punto de vista conceptual. Ambas entidades o todas esas entidades realizan un proceso fundamental para la economía que es la intermediación financiera. Esto es captar recursos de quien tiene capacidad de ahorro para colocarlos vía crédito en aquellas personas que requieren los recursos para canalizarlos a diversas necesidades, como un emprendimiento, como un negocio, como la compra de una casa, un vehículo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, no hay diferencias sustanciales. Y es que, si es que, sin embargo, entramos a mirar ya detalles. Vamos a encontrar que la banca tiene primero un proceso de supervisión y regulación bastante más profundo por una experiencia mayor en la gestión de los riesgos financieros. Y esto es lo que nos ha llevado, en el transcurso del tiempo, a lo que se conoce como la existencia de arbitrajes regulatorios, es decir, la diferencia de regulación entre los bancos y otros sectores de intermediación. Yo diría que por allí están las diferencias fundamentales, doctor, en tanto que los bancos tenemos un supervisor, que es la subintendencia de bancos, y cumplimos con normativa, tales como el seguro de depósitos, el fondo de liquidez, las reservas mínimas de liquidez, normas de gestión de riesgos, de protección de datos, etcétera. Estas mismas normas son aplicadas de manera algo distinta para los otros sectores, elementos que, por cierto, deben ser prontamente abordados porque hoy por hoy el sector financiero o el sistema financiero debe ser visto como un órgano completo, muy integrado. En consecuencia, la necesidad de protección, de supervisión, regulación debe ser la misma para todos los sectores. Clara, su explicación. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con mesa de análisis política de actualidad. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al doctor Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca. Doctor, la idea que se ha creado de modo general, genérico, especialmente en los países de América Latina, es que el banco es una institución que normalmente busca beneficios personales y que realmente un beneficio al público no se lo da. Esa idea es la que nos han vendido, es la idea que se viene vendiendo, especialmente a niveles ideológicos. Estigmatizando a los bancos como negocio, como actividad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que le entrega el banco a la sociedad como para poder desmentir esa afirmación y esa idea que le pone en la cabeza a los niños desde pequeños? Doctor Franco, efectivamente usted tiene razón en su apreciación. Con frecuencia se escucha ataques, más bien con cierta, con cierto tinte o ciertos objetivos ajenos a los técnicos en contra del sistema financiero. Como dije hace un momento, la banca cumple un rol fundamental en economía que es la intermediación financiera. Desde ese punto de vista, la principal muestra de cuánto apoya el sector financiero y en este caso el sector bancario al Estado y a la economía es hablar de cómo cumple este rol. Unos datos muy interesantes, doctor, nos permiten, nos permite comentar en este momento, es que al cierre de diciembre del 2022 se ha roto toda cifra de colocación de crédito en historia. 39 mil millones de dólares aproximadamente han sido colocados en crédito por parte de la banca privada a la economía nacional. De esos 39 mil millones de dólares aproximadamente en crédito, el 60 por ciento se destina a actividades productivas, entendiendo como actividad productiva aquella pequeña, mediana, microempresa, emprendimientos, construcción de vivienda, adquisición de vivienda. Y el saldo de este de este monto, es decir, el 40 por ciento, se lo destina a actividades de consumo. Pero en el Ecuador hay que tomar en cuenta que la necesidad de que exista consumo está atada a un impulso a la actividad productiva. No puede pensarse en un desarrollo productivo, en un crecimiento de la economía, sin que excita consumo. El señor ministro de Finanzas, hace pocas semanas, comentó como elementos claros de una reactivación productiva el crecimiento de las ventas, el crecimiento de las importaciones, de las exportaciones. Y todo esto está anclado en un mayor consumo de los hogares. Y este consumo, este apoyo a los hogares y a la familia ecuatoriana, está dado por este otra parte del crédito. En consecuencia, estos 39 mil millones de dólares, a los que aludo hace un momento, que se han otorgado en crédito, están apoyando tanto a la empresa y a la producción, cuanto a la familia ecuatoriana. Nosotros hicimos un estudio, que lo llamamos la radiografía del crédito, y que nos muestra ya una información bastante desagregada sobre el tema del crédito. Y una muy buena noticia, doctor, aproximadamente algo más de 9 mil personas mensualmente acceden a un crédito bancario por primera vez. Algo más de 9 mil personas en lo que fue de todo el 2022. Estas 9 mil personas, 9 mil 100 personas aproximadamente, 9 mil 200 personas, accedieron por primera vez a un crédito en la banca, saliendo muy seguramente de aquel mundo oscuro y de la explotación que implica el acceso a crédito a través del chulco y la usura. Y hoy son parte del sistema financiero, reciben crédito del sistema financiero. Esta población que recibe crédito por primera vez, como le digo, en algo más de 9 mil personas por mes, son personas en su mayoría, en el grueso, jóvenes, mujeres, y que destinan los recursos a emprendimientos, generando entonces mayor crecimiento de la producción y estos encadenamientos productivos que están atados a empleo, producción, consumo. Entonces yo diría, doctor, que esta es una muestra clara y con cifras de cómo la banca apoya al desarrollo nacional. Es muy importante que se conozca. Lamentablemente el tiempo en televisión es sumamente corto, pero lo comprometemos, así como usted nos indicó, que esta es la primera vez, pero accederemos a otras entrevistas para que el público conozca de qué manera opera, trabaja la banca, y si en algún momento hay alguna duda, que la aclaremos a nivel general. Le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, doctor. A sus órdenes y cuantas y tantas veces acudiré a su llamada. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Marco Antonio Rodríguez, presidente de Asobanca, presidente ejecutivo de Asobanca. Le agradecemos profundamente por sus respuestas claras y directas, así como ustedes por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin entregarles un mensaje de paz. Busquen la paz permanentemente en su quehacer, en su labor diaria, por mínima, pequeña o aparentemente insignificante que sea, y a través de esa paz lleguen ustedes y lleven la felicidad a sus hogares. Hasta otro momento. Música 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 Gracias por ver el video.